My favorite film is Star Wars Episode 5 The Empire Strikes Back ¿Qué significa Strike Back? Contraataca ¿Para qué sirven ver las películas? Para aprender inglés Strike es golpear Golpear atrás es contraatacar A ti te strike y tú contra strike Tú contraataca Venga, conectores copulativos Ya hemos visto un montón Hay otro más It is both Que quiere decir ambos Funny And ¿Qué más? Es divertida y Dark Oscura ¿Vale? ¿Vale? Me he inventado una frase para meter un conector condicional Siempre que Siempre que As long as I can see Siempre que yo pueda ver una película Yo pueda Elegir Between Two films ¿Cómo se dirá? Yo siempre elegiré 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 choose Ahí está Por eso he puesto lo de siempre Por eso he puesto lo de siempre El siempre iría ahí No al principio I always Will choose Creo que queda mejor hasta así I always I will always choose The empire A pesar de que ¿Cómo se dice? A pesar de que Otra más Despite It is A little Es un poco Ya he usado el adjetivo oscura Es un poco No es una película de esta que termina bien Y todo el mundo es feliz Oh, me lo he inventado It's not a Happy ending ¿Qué quiere decir? Happy ending movie No es una película de final feliz Los ingleses siempre lo ponen todo al revés Happy ending movie ¿Usted cómo se llama? ¿Usted es nueva, no? Hace tiempo que no la veo por aquí Venga Conectores Conectores Concesivos Ya he usado uno Conectores Conclusivos Reflejan la consecuencia de lo que he hecho en el texto Tiri, 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 tiri I like See 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 movies Que quiere decir sci-fi See fi Son palabras que hay que saber Todo lo que aumenta el vocabulario Es mejor Science fiction See fi movies So, por eso Is not strange No es raro que me guste tanto Y así metemos un relativo That ¿Cómo se dice que me gusta tanto? Que me gusta, ¿cómo es me gusta? I like it Tanto So much I like it so much Así que no es extraño que me guste tanto Estos son nuevos Continuativo Además ¿Cómo se dice además? More over Sobre más Over es sobre y more es more Sobre más Cuantimás También podéis decir En español, ¿cómo se dice? Contrimash Además Es una película de acción ¿Cómo se dice que es una película de acción? It En inglés al revés Una película de acción ¿Cómo se dice? Al revés ¿Cómo dice acción? Muy bien It's an action movie Porque Tú puedes ver Laser Sable Duelos Duelos con sobre láser ¿Qué más? Grandes batallas Shooting Disparo Disparo Sin embargo However No usamos However todavía ¿No? Sable Duelos Great Battle Shooting However ¿Cómo se dirá? Profundo Una profunda Profound Profound Pero no sé si quiere decir lo mismo However It A very adult movie La película muy adulta ¿Por qué? Voy a poner dos puntos Porque Ahora voy a poner Mira Aquí hay otro conector causal En vez de poner Because Se puede poner También Due to Me gusta Debido a He Yoda And The Force Yoda y la fuerza And And ¿Cómo se dice? Inesperado ¿Cómo que no? Tú no sabes cómo dice una palabra No pasa nada Tú la buscas Word reference Inesperado Unexpected Oh, qué bonita expresión Out of the blue Out of the blue Significa fuera del azul Unexpected Relationship Between Luke And Darth Vader ¿Sabéis cómo se dice cuando Tú cuando ves cosas de cine y eso? Normalmente te ponen Te avisan Si te van a dar detalles Sobre el argumento de la película Para que no lo leas ¿Eso cómo se llama? ¿No sabéis cómo se llama? Sí, no Pero hay veces que te hablan de películas Y te dicen No vayas a leer esto Que si no te va a enterar de detalles de la película Que no te interesan antes de verla Porque si no Te quita toda la gracia ¿No sabéis lo que es? Yo se lo digo a los niños Cuando le pregunto uno una cosa Y el otro Que no tiene nada que ver Me responde Le llamo ¿Cómo le llamo? Contar las cosas Una película Antes de verla ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta? No Entonces Al que hace eso Se le llama Spoiler O el simple hecho De ponerlo Entonces tú pones antes Spoiler Para que el que sea No lo lea Porque Te digo La inesperada relación Entre Luke y Darth Vader ¿Sabéis cuál es la inesperada relación? ¿O no? ¿No? ¿No? Yo soy tu padre Entonces ya Aunque no lo digas ahí Ya Están metiendo un poquito De Más cosas todavía ¿Qué significa maybe? A lo mejor Tal vez Is Not so funny As Episode Three Four A new hope ¿Qué significa hope? Esperanza Una nueva esperanza Or Episode Six The Return Of The Jedi But Pero Ahí he metido también Otro relativo Que era lo que quería meter Un comparativo No es tan divertida It's not so funny As But Es justo La cosa que What The saga Needed Lo que la saga Necesitaba Necesitaba To make To be The great success Para hacer el gran éxito That it was ¿Cuántas palabras hay? Aquí hay algo Para contar palabras ¿No? Sí ¿Dónde está? Ah Está aquí ¿Cuántas palabras Hay que escribir? ¿De la verdad? Sí No más de 150 Pues Ya me he pasado Ah no Todavía me queda Uhhh Siempre queda Un poquito más What Star Wars Ya como no sé qué decir Me voy a meter con los episodios The new The new One Two Three Episodes Are not As good As No son tan buenos Como los ¿Ya? Habéis terminado ¿No? Si queréis lo dejo Ya está Este de los seis Si no voy a atender Da igual A mí me da igual Yo lo voy a subir Si lo queréis ver Lo veis Ya está Así podéis quedar En vuestra casa Y no venís Y os quedáis hablando En la puerta A mí me da igual Los nuevos episodios No son tan buenos Como los cuatro Cinco Y seis But It's Always Funny To get back To 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 know The Origin Of the Characters Siempre es bueno O es divertido Ver en el origen De los caracteres And how They became Como llegaron a ser What They are now Lo que son ahora Metí un montón De verbos Y de cosas Y de Relativo Conectores Comparativo Lo único que no he metido Es El condicionar If I If I have To choose Si yo tengo Que elegir One Character Está en inglés Que no me lo cambie Si tengo que elegir Un personaje A mí Que más me gusta Es Yo elegiré Obi One Kenobi The best Jedi Of all Even Better Than Anakin Si tengo que elegir Un personaje Elegiré A Obi-Wan Kenobi Presente Futuro El mejor Jedi De todos Incluso mejor Que Anakin Anakin El que trae Al equilibrio La fuerza Un niñato Uno A